Cayó el croata, estamos hablando de lo que ocurre en nuestro país en esta última semana con el precio del dólar ilegal y los operativos, la mayor cueva de la City Portenia. Cayó el croata, que es el dueño de Nimbus en los operativos de los últimos días. Después de la corrida cambiaria, la policía federal y la aduana allanaron las oficinas de Nimbus, la mayor cueva de la City Portenia. El nombre que surgió detrás de estas oficinas fue el de Ivo Esteban Rognica, apodado el croata, quien es considerado como el principal operador del Blue de la City. El gobierno pidió la detención preventiva y emitió una alerta para prohibir su salida del país. El financiero se negó a declarar. La aduana encontró elementos de prueba que fueron secuestrados en el marco de estos allanamientos. La Gendarmería Nacional secuestró poco más de medio millón de dólares que llevaban dos personas en un auto en las cercanías de la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos, al no tener la documentación legal que avalara su tenencia. ¿Qué cosas las miserias humanas? Y no hablamos solamente de la guerra de la que somos testigos y estamos viendo condición humana incorregible, pero digo desde la cosa cotidiana, quiero que seas pobre y un ratón, y yo voy a ser más rico, y no me importa a costa o a cuenta de qué. ¡Qué bárbaro! Así son, y hay quienes convalían ese tipo de régimen. Y son una pobre rata también, ¿eh? Sí, sí. No es que un garca le dice a otro garca, hacemos una maniobra financiera. Sí, no solamente, claro. Pero lo que está ocurriendo con el dólar paralelo y con toda la especulación financiera, me parece que nos está mostrando esa cara de la economía. Lo peor. Esa cara que hemos insistido mucho en que estaba sucediendo y que estaba creciendo demasiado ese tipo de economía. No la economía productiva. La economía de hacer plata con la plata, no el tema de invertir, de arriesgar. No, el de hacer plata con la plata y con el tema del dólar se está sucediendo algo similar. Claro, los allanamientos, y cuidado que estoy hablando de efectos inmediatos. Esto no es que ahora se acabó. Ahí encontraron al croata y qué sé yo. Claro, los allanamientos lo que hicieron es paralizaron la actividad en las cuevas por el día de hoy. Claro, le pegaron a una grande. Bueno, y enganchar a una sola persona que tiene 400 lucas en el cuerpo. Sí. Imaginate cuántas personas están dando vueltas. Y después la oficina esta en San Martín al 100, que parece ser que pasaban operaciones muy grandes y aparte tenía toda la red. Porque no solo que vendía Dolar Blue, sino que si lo quería fugar, le hacían el... También le hacían el triángulo. Escuchá lo que dijo hoy Sergio Massa. A ver, a ver. Cuando vieron que abrazamos a la gente para ir a compensar el esfuerzo que representaba y que implicaba el impacto inflacionario por la devaluación, empezaron a quitar el mercado de cambios. Y ante anoche dije algo. Dije, prefiero perder la elección, pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos. Ayer ya hubo seis detenidos. Y prepárense, prepárense para ver al desnudo, prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos. Ahorro de todo. Un día te dijeron, corralito, tic, tic, 200 mangos hacia la cola si querés. Esto pasó, hermano. Esto pasó en Argentina, lo decís bien, Horacio. Y esto de prepárense para ver las peores miserias. Yo estoy preparado porque las quiero ver, esas peores miserias. Ah, no, yo lo quiero ver acá. Que lo hagan público. Yo lo quiero ver acá. Esto que se está haciendo, no tenemos demasiados precedentes de que se investigue, busquen a alguien, por lo menos lo declaren. Es algo más que el señor ese con la... Obviamente, obviamente. Porque a ese tipo alguien se la vio. Alguien está detrás de ese y hay alguien todavía más grande detrás de ese. Totalmente. Eso es lo que es. Si perdieron en una sola persona 400 lucas, vos te imaginas lo que está dando vuelta. Porque este tema... ¿No es cierto? Este tema, Horacio, no nació ahora, no apareció con Milley. Milley es eso, en todo caso, una pantalla o alguien que... O el parlante de todas estas operaciones. Sí, es algo más. Y hay que investigarlas, hay que llegar a fondo. Ojalá esto que se está diciendo, que se habla de que esto es la punta del iceberg, pero hay más importante atrás, y que vamos a conocer lo peor de todo esto. Ojalá lo conozcan. Por supuesto. Es la única forma de combatirlo. Ni siquiera de terminar con esto, de combatirlo. O no nos hagamos ilusiones de esto que se... Que es la batalla final. Claro, tal cual.